La celebración del futbolista barranqueño fue la oportunidad para reconocerle al jugador Sergio Herrera Monz su destacado desempeño en el fútbol profesional. Bueno, esa alegría fue reencontrarse más que todo con amigos, porque hicieron parte de ese proceso que se hizo acá. Algunos tuvimos la posibilidad de jugar un poco más, otros menos, pero igual son recuerdos y es una familia que tuvo muchas vivencias y donde hay muchos recuerdos y es motivo de alegría. Herrera lució la camiseta de la Selección Colombia y lo hizo con orgullo de llevar la misma en representación de Barranca Bermeja. Más allá de todo eso, siempre busqué poder representar bien la ciudad donde crecí, donde nací, donde me hice como persona. Entonces, llevar esos valores a las diferentes ciudades, a las diferentes culturas donde estuve, eso era prioridad en mi vida y bueno, la tranquilidad es que siempre me esforcé por hacer lo mejor y por representar bien mi ciudad y mi país. El goleador barranqueño ahora se dedica a las labores técnicas en el fútbol donde se le augura un feliz desempeño. Bueno, ese es poder aprovechar esa experiencia que tiene uno de un camerino, de muchos años de fútbol. Es totalmente diferente, es un rol diferente y empezamos, estamos en un proceso de aprendizaje, ahorita recién empezamos y es de enriquecer, de saber que estamos del otro lado y de ser un poco más prudentes, no tiene uno derecho a equivocarse, entonces son cosas que va aprendiendo en el camino. Sergio Herrera siempre estará en el corazón de los barranqueños de allí, el merecido homenaje que se le tributó en la cancha de fútbol del Barrio La Floresta al cierre del año 2017.